Hoy no pude abrazarte y entendí que lo que más importa es el amor Hoy no pude abrazarte y entendí que lo que más importa es el amor Y encontré en mi voz la herramienta que me permite romper las paredes del dolor Tanta angustia, tanta histeria, las pantallas con su mierda Intentando reemplazar la libertad por el control Hoy no pude abrazarte y entendí que lo que más importa es el amor Y encontré en mi voz la herramienta que me permite romper las paredes del dolor Tanta angustia, tanta histeria, las pantallas con su mierda Intentando reemplazar la libertad por el control Con el miedo te amordazan, solapando la miseria Pero nunca callarán lo verdadero que hay en vos Tanta angustia, tanta histeria, las pantallas con su mierda Intentando reemplazar la libertad por el control Con el miedo te amordazan, solapando la miseria Pero nunca callarán lo verdadero que hay en vos Y encontré en mi voz la herramienta Y encontré en mi voz la herramienta Música Música Gracias.